Estamos hoy lanzando lo que es decimotercer... Sí, decimotercer, digo bien, ¿no? Años Dorados en San Gregorio de Polanco. Algo que comenzó en la ciudad de Tacuarembó, una idea que generamos con Agustina Bulmini y un grupo de abuelos, los abuelos viajeros, y un grupo de gente, Celia Rodríguez, mucha gente que, bueno, que de alguna manera la asociación 19 de junio, que nos ayudaron en lo que fue la formación, el armado, la génesis de este evento, que es un evento muy especial. Como lo dice su nombre, es un evento de los abuelos. En los años Dorados surge el nombre de que, bueno, como yo le digo siempre, los abuelos son parte del oro de nuestra sociedad, son quienes nos legaron a esta sociedad en que vivimos, son quienes la gestaron, quienes la proyectaron, quienes la soñaron, quienes la vivieron. Y creo que nosotros tenemos que generar el reconocimiento, el agradecimiento, y por supuesto velar por el bienestar y tratar de generar eventos en los cuales ellos se sientan protagonistas, donde ellos sean los dueños de la acción, donde los abuelos, en definitiva, sean los grandes protagonistas. Y por eso este evento, que es una expresión de arte, porque allí hay una exposición de arte, de cultura, hay realmente expresiones que son importantes, en lo que tiene que ver a que, bueno, hay obras de teatro, que allí hay coros, hay una competencia sana entre ellos, y además, bueno, se elige el rey, se elige la reina. Ahora después, Vivian y Raquel van a contar un poco más de todo el evento, pero es también una manera de que abuelos que llegan de todo el país, seguramente en un número superior a 300. De alguna manera, en esos días de afecto, de cariño, de solidaridad, dan y reciben amor y afecto, que a veces la soledad en esa edad es bastante dura. Y entonces, creo que de ahí se van con muchos amigos, se van con mucho afecto, se van con mucho cariño, y también uno que va, recibe. Entonces, bueno, primero la invitación a todos los abuelos de Tacuarembó a concurrir, a disfrutar, a aportar campeonato de truco, campeonato de congo, o sea, hay diversiones, viernes, sábado y domingo, 11, 12 y 13 de octubre, va a haber diversiones, mucha diversión, pero sobre todo mucho amor en ese entorno. Allí en San Gregorio, donde también es una gran posibilidad de mostrar al país todas las bellezas naturales que tenemos en la península dorada. Y bueno, allí nos recibe el alcalde, con su gente, lo cual quiero agradecer y reconocer, porque siempre la alcaldía está apoyando, respaldando, proyectando. Así que bueno, el agradecimiento al alcalde Adrugal Rodríguez también por estar. Así que... Adrugal Rodríguez Adrugal Rodríguez Adrugal Rodríguez Adrugal Rodríguez Adrugal Rodríguez